cuando Hipólito Mejía fue Presidente de la República. Entonces, estoy de acuerdo con esa posición que tuvo, Jorge, claro, me está diciendo que la miniatura y el TREM viene como una barita mágica. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que ajustar para que realmente este país sea la intención del nuevo gobierno enrumbada por el camino que todos los dominicanos creen. Yo estoy convenciendo que el TREM está obligado, obligado a hacerlo bien. Porque, como decían diversos comunicadores en el día de ayer, ya el país sabe cómo hacerlo. Ya el país dijo que si usted lo hizo mal, también usted va para afuera. En cuatro años está fuera del poder el TREM se lo hace mal. Ya encontró el camino. El TREM habló y se está empantaronando, se está empoderando para decir no queremos más sinvergüenza en que los gobiernen. Entonces, está obligado a hacerlo bien. Porque de no hacerlo, de fallarlo, esta vez, pues al final tendrá que pagar las consecuencias. Y es que estamos atentos. Y que vamos a preguntar. Y que lo iba a decir, yo, y el PRM, que, yo le estoy diciendo, le voy a ser sincero, el PRM no tiene adecto, no tiene PRMista para ganar una primera vuelta. ¿Quién lo puso a ganar a usted, Luis Rodolfo Binader y el PRM? Fue el pueblo, fue esos nueve votantes, un millón y pico nueve votantes, fue esa plaza de la cultura, fue esa plaza, esa juventud, ese grupo de personas que se cansaron de gritar en el desierto a este gobierno y ver las irregularidades groseras que había y nadie hacía nada. O sea, que así como consiguió el 53.0% para ganar en esta primera vuelta, en cuatro años ese mismo grupo se va a mover hacia donde usted no hizo nada para quitarlo también. Ya no son los partidos políticos que están quitando, que están quitando ni ganando, ni ganando, ni ganando. No, no, es el pueblo que está despertando, que ya tiene nuevas técnicas, que ya sabe, que ya... Ese es el único, ese es el único que tiene derecho a quitar y a ponerlo. El pueblo se está quitando, Héctor. Hay que respetarlo y hay que cumplirle, hay que cumplirle con las necesidades que tiene este país. Y así es, yo creo que Luis tiene un reto y es, como dice el enunciado, tiene que hacer obligativamente cambios radicales porque la inseguridad ciudadana, la corrupción es el grito, es el grito de guerra del pueblo dominicano. Así es, así es, en otro orden, nosotros estamos en la obligación de seguir refiriendo a esta situación que ha estado impactando y afectando a todo el mundo y que nosotros, como dominicanos, hemos sido impactados de manera directa y es esta pandemia que es el COVID-19. Sí, querer, ¿verdad?, crear tensión ni miedo, pero desde aquí, desde esta tribuna, tanto serían como nosotros, pero hemos estado haciendo durante todo este tiempo, de esta pandemia que hemos estado viviendo, nosotros queremos seguir de manera encarecida, que por favor, vamos a ir y a mantener, no intentar, vamos a cumplir con las normas y las reglas que se han establecido para evitar que seguir, que aumente el contagio de este COVID-19. Decimos reiterar, una vez más, ser el amigo intervidente. Esto es, en serio, después de todo esto que ha pasado, este juicio de esta campaña electoral, que fue irrespetada principalmente por los principales líderes políticos que tenemos en la República Dominicana, porque son ellos los que convocaron, los que nos vieron a las calles, a la vulnerar personas. Perdón, que te interrumpa, pero tú nada más tienes que ver en el momento de la celebración de la vida del Instituto de Acuenta, toda la violación a la seguridad sanitaria en todos los niveles. Entonces, mucha gente dice, pero fue el PRM que convocó, fue tal o cual, no, no fue tal o cual que convocó, que los responsables de esa convocatoria, que no son los líderes políticos, porque es detrás de ellos que van. Creo que es un irrespeto a un pueblo, sin querer menospreciar, con poca educación, con poca formación, van donde lo llaman, van donde están los líderes, van donde ganó. Entonces, yo creo que podemos ser prudentes con esta situación. Señor, esto es cierto, los centros médicos y los centros de aislamiento están fuertes. Ya esto no es un asunto político, ya pasó el manejo político. Lo que pensamos, o pensamos, ¿verdad?, que el oficialismo le dio el manejo político para lograr conseguir a ventas, en medio de esta situación, de esta desgracia, vamos a suponer que sí o no, que fuera cierto o no, pero ya esto pasó, este problema está ahí, y los resultados, lamentablemente, los vamos a ver en 8, 10, 12 días, los resultados de todo este muchicio, de toda esta campaña electoral que se estuvo llevando a cabo, durante los últimos dos meses en medio de esta pandemia. Así que vamos a cuidarnos, vamos a regresar de nuevo, no al medio, pero sí, a ese recogimiento, que hace dos meses y medio, sobre todo San Francisco de Macri, que fue por donde comenzó, ¿verdad?, en la pandemia, en esta zona. Entonces, vamos a hacer un solo también ejemplo, que es una recogimiento que se tiene previsto, o sea, se ha recomendado al presidente de la Abre Pública, de que volvamos a la cuarentena, esta vez siendo más sabático. Se ha recomendado, incluso, que la cuarentena, que el cierre sea posible vía las 24 horas del día. Y mira, y para mí, déjame decirte, es la más razonable. ¿Sabe usted lo que significa eso para este país? Sí, muchos lo sabemos, pero yo entiendo, como dice el señor, que no hable de otra, porque si la única forma de mantenerse usted en su casa, e intentar salvar la vida y seguir viviendo, si esa es la única, pues vamos a hacer, independientemente de lo que pueda pasar. Es lamentablemente que cuando ya estamos regresando, el caso de los navidades de todos los sectores teléneos, que ya está... Sí, que ya está avanzando, sí. Para que comiencen a llegar la vida más, que más buiza nos representa, que es el turismo. No, no, Víctor, es que ya un 30% de esas camas ya están ocupadas. Entonces, ¿a qué se debe eso? A la irresponsabilidad nuestra. Porque yo entiendo que el gobierno, hasta cierto punto, ha cumplido en cuanto al diseño de la estrategia de hacer que usted conozca las medidas, cuáles deben ser las acciones que nosotros, como dominicanos, como seres humanos, debemos acatar para cuidar nuestras vidas. No lo hemos hecho, la mayoría no lo hemos hecho. Entonces, ya la responsabilidad nuestra. Pero lo que pueda pasar de aquí para allá, no es porque esté en un periodo de transición, porque ahí están las medidas. Ahí siguen las autoridades, independientemente de que le quede un mes y día, y pierden las otras juntas de la zona, están obligadas también, o a rediseñar, o a darles el mito a lo que está bien hecho, o a mejorar lo que no se ha estado haciendo bien. Estamos obligados a ser este gobierno, y el que viene, estamos obligados nosotros a cumplir las normas, las reglas que están establecidas. Yo le voy a reiterar que nadie, en serio, normalmente evidente puede alegar una orancia ante esta situación. Porque si hay algo, porque yo creo que se ha hecho de manera agresiva, ha sido poner en conocimiento al país sobre lo que tenemos que hacer, tan sencillo como eso. Andar con nuestra mascarilla, mantener el distanciamiento social entre una persona, y de tener ese contacto. No estaría diciendo necesario. Claro, no es fácil lograrlo, porque es que aquel día lo dice él, es posible que quien lo está diciendo pueda tener alguna depresión ahí, con quien con él. No, no, no es fácil, es difícil. Pero puede ser necesario. Si me muero, ¿qué como? Exactamente. ¿Vito? ¿Cómo? En la capital de la ciudad es grande, que son los sitios de referencia, donde ustedes cuando se ponen malos comienzan a salir huyendo. Oigan lo que les voy a decir, en relación a lo que está diciendo Víctor. Como ustedes, nosotros somos un pueblo, también somos la tercera ciudad, y otros pueblos que están cercanos. Cuando ustedes se ponen grave, grave, o sea, los familiares me parece un primo que dice, vamos a llevárselo para Santiago, vamos a llevárselo para la capital. Pues les voy a decir que la capacidad de intensivo en esas ciudades está casi 100%. No lo están recibiendo, Víctor. No lo están recibiendo. Entonces, si usted está pensando que si usted se pone malo, usted tiene opciones para dónde coger, se equivocó. Un médico. Oye, oye, Víctor, te voy a decir esa anécdota. Un médico. Ella, con un nivel. Oye, pasaron la de Caín buscando un, un, un ventilador, un área de intensivo para su ingreso. Imagínese que tiene quizá un poquito más de influencia, porque es conocido, es colega, se puede poner en un pasillo con un ventilador. Imagínese usted, si usted se, se, su condición empeora. Dígame, ¿qué vamos a hacer? Buscar un tallo de la choza y ponéselo. O sea, tenemos que funcionar. A reiterar, entonces estamos haciendo porque es un compromiso y un poder nosotros de utilizar estos medios para seguir orientando, para que usted se acoja y cumpla con los requerimientos, con las medidas, debido a esta medida que tenemos que tener en cuenta a todos los dominicanos y de manera especial a los bancos y a los comisarios. Recuerden que somos los primeros y casi y vamos a ser los primeros también en volver a la normalidad. Pero vamos a seguir intentando, vamos a mantener usando nuestras mascarillas, manteniendo ese distanciamiento social. Si no tiene que salir, no salga. Ya las visitas se han acabado. Ya nadie quiere que lo visiten, por lo tanto usted permita que lo visiten hasta que ahí se mueva la normalidad. Y usted puede caer en su vez compartiendo con su familia. Y no es que yo le esté diciendo fácil, yo sé que para quien tiene dificultad, que vive del día a día. Aquí en este país la mayoría es que vivimos del día a día. No es usted que me está viendo solamente. Todos en este país vivimos del día a día. Yo vivo del día a día. Si yo no doy consulta porque usted no va, yo no gano dinero. Entonces, vamos a retomar de nuevo, o sea, ese marzo funesto, ese abril funesto que estuvo este país y que estuvimos nosotros. Vamos a ir retomando en el sentido de que nos quedamos en la casa y que nos recogimos, ¿verdad? Y eso causó un impacto positivo y es que me he hecho que hoy casi intentamos lograr la normalidad. No se puede. Vamos a seguir intentando hasta que realmente podamos, ¿verdad?, vencer esta situación que está afectando al mundo entero. Era un momento que se ven en Estados Unidos y alcanzaron unos 60 mil infectados. ¿A qué se debe eso? A la manera como chavacana hasta cierto punto que fue asumido esta situación cuando lo impactó. Entonces, hoy, hoy, se quiere ser agresivo. Entonces, vamos a evitar esta situación, esta situación que pudiese generar que se pueda cerrar el país por 7 días, 24 horas, pudiera lo que le invitaba porque no el Estado, nosotros, como ciudadanos, si hubiésemos sido suficientemente responsables de cumplir y asumir como tal las medidas de bioseguridad que fueron implementadas por las autoridades. Y aquí, vamos a recordar un poquito sobre el nombre de Incarnio. Incarnio es el Instituto Cardio Vascular y Universidad del Nordeste. Está aquí en la calle Salcedo, esquina Padre de la Incarnia. Incarnio es dirigido por ese médico cardiólogo destacado, médico cardiólogo dominicano, el doctor Francis Rodríguez Tantaleón, acompañado de un equipo de médicos especialistas con la calidad y la capacidad que exige la medicina de hoy. Incarnio está aquí en la calle Salcedo, esquina Padre de la frente a frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. Recordad que en Incarnio ofrecemos consultas de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Además, prueba de esfuerzo, monitora de presión arterial, estudio de hópte, esquina cardiovascular y evaluación cardiovascular preoperatoria. Además, hemos echado nuestra cartera de servicios, la sonografía pulmonar y el servicio de neumología aquí en Incarnio. Está en San Francisco de Macorís, en la calle Salcedo, esquina de la calle aquí en San Francisco de Macorís.